Bueno, señores y señores, estamos grabando de nuevo. Esto es Transición TV, en el canal que usted está conectado. Dele like, prenda la campanita, comparta. Pero esto es los muchachos del dealer. Usted se creía que esto era como algo bien actuado. Usted se cree que esta gente están haciendo personajes. Usted se cree que esta gente están forzando la jugada. Esa es la diferencia. Porque yo sé que vienen dos o tres ahora a tratar de tirarse, pero nada. Aquí no se está forzando la jugada. Tenemos personas, literalmente, con muchas cosas que decir. Así que vamos a presentarlo. Ustedes ya conocen al crew. Ustedes los conocen. Yo sé que los extrañan y los piden en las redes sociales. Comenzando con el bello. Saludo. Oh, Cristian Rodríguez, el bello. Bello, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo ha estado esta semana, este día? El piso, las bestas. Manifiestate. Realmente, la semana ha estado buena. No me quejo. Un día productivo en Leo y, este, gracias a papito Dios. Que es lo ideal, ante todo. Que es lo ideal, eso es correcto. ¿Y cómo ha reaccionado la gente en las redes? Mandar un saludito. Creo que por las redes hay muchos comentarios. Muchos, no sé, mucha gente comentándote, ¿no? ¿Están activas tus redes? No, no, como siempre. Realmente no... ¿Siempre ha estado activas? No, no, normal. Mucha gente no te ve y te dice, oye, te vi en el podcast. Bueno... ¿Qué te dice la gente? Es que realmente estamos dándole fruto a esto. Y no quiero, es que va a surgir. Ok. Va a surgir. Pero, pero... Nos conocen por los bailarines, ¿no? Es todo. Oye, tirad un paso con nosotros. Diablo, pero es que yo vi el último baile y no me motive. No, es que... Vamos, eso es otro tema. Mira, ahora mismo, en este momento, yo voy a poner un clip del baile que ustedes publicaron en TikTok. En esta pausita que hubo ahí, la gente va a poder ver un cantito de ese baile. Para que puedan entender por qué lo estoy empezando dos veces. ¿Está bien? Después hablamos de los bailes. Vamos a darle. Próximo en la lista de talento. Este... Ustedes ya lo conocen. El sacamostro, le dicen. El problemático. Gallo. Gallo. No, 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 no. Oye, man. David, ya... A ver, yo no lo conocen ni en la panadería. Así que bájale. David, ¿cómo estuvo la semana? ¿Cómo estuvo este día? Oye, estamos, tenemos salud, estamos bien. Y dijiste algo bien importante ahorita. ¿Estás leyendo y todo lo que ibas a decir? No, 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 estoy leyendo. Dímelo, dímelo, papi. Estamos inspirando a muchas personas que se hacen, que no nos ven y están viendo todo el contenido. Estamos rompiendo y... Y va a ser una tirajera. Estoy esperando que diga... Esperen el disco que viene por ahí. No, David, ¿cómo estuvo esta semana? El piso, ¿cómo están los clientes? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo te sientes? Ha sido productivo, ha sido productivo. Los líneas están llegando, las redes siguen entrando listas. Es la realidad. Lo importante es poder tener una conversación con una persona. Es que tengo a ella de frente y siempre me da mucha risa. Cada vez que yo me expreso me da una pavera, pero ha sido un día, una semana interesante. ¿Y qué te ha dicho la gente cuando te ven por ahí, cuando te dicen del podcast, que te vieron? Pues mira, le gusta, le gusta esto que estamos haciendo. Tengo muchas personas dando buenos feedbacks, como que están haciendo algo nuevo. Me gusta, estamos viéndolo, estamos observándolo y... Estamos dando el seguimiento. Y te tienen nuevos seguidores y nuevas seguidoras en las redes. Se siguen, siguen llegando. Qué bueno, qué bueno. Bueno, tenemos a nuestra próxima estrella. Papi, esta gente está... Míralos bien. Yo los tengo filmados ya, se jodieron. Nuestra próxima estrella en el panel. El señor Milton de León. ¿Qué está pasando, Milton? Un muchacho me loco cada vez que empiezo a hablar. A Milton le salió pelo y se le volvió a caer. Diablo. Yo me pongo nervioso también, en serio, en serio. Yo me pongo nervioso cada vez que lo poncho que le toca hablar. Mira cómo hace. ¿Ya entendiste por qué? No, amigo. Milton. Esta semana... Esta semana. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo estuvo el día? ¿Cómo ha estado esta semana en el piso? Excelente. Excelente. Siempre estamos ganando. Este, noviembre siempre se pinta un mes como medio contento. Porque ya en Puerto Rico la Navidad empezó. En Puerto Rico la gente está como más contenta. Le da como que con gastar cuando... O sea, le da con comprar cuando llega la alegría. En realidad siempre... Puerto Rico siempre ha sido uno de los mejores consumidores de... Sí, ¿verdad? Siempre va a ser... Siempre Puerto Rico ha estado en los números de Latinoamérica bien alto en cuestión a los consumidores de eso. Aunque... Siempre es de una u otra forma... ¿Qué ustedes hacen? Nada, ey. La mierda. ¿Qué pasa? Le mierda. Yo pregunto... Cuando ustedes están hablando... ¿A quién los interrumpen? Yo digo algo. No dije nada. No, él fue lo que preguntó. Yo digo algo cuando ustedes están hablando. No, el que preguntó fue él. Le voy a pagar el micrófono aquí un momento. Milton, esta semana... Yo le falto el respeto. Esta semana... Estamos a cuánto? A 13 de noviembre. Vamos para mitad de mes. Con provecho, bello. Ese piso, tu experiencia. Relax. Siempre, sí. Siempre esperando a todos los clientes que nos visitan en el concesionario para darle la mejor orientación. El piso se sigue moviendo. Esto de que estamos haciendo nosotros ahora mismo ha ayudado un montón también a que la gente busque más información. La gente te ha comentado que te vieron el podcast, te vi hablando. ¿Qué te ha dicho la gente? De verdad que los temas que se han tocado aquí son súper esenciales y que cada vez si hay una llamada o los mismos mensajes en los mismos posts que ponemos, en los mismos shorts que tiramos del podcast, la verdad que ha sido súper productivo. No, no. Y nosotros estamos realmente, quería decírselo a la gente que está viéndolo. La gente que lo está viendo, que está comentando, que está reaccionando, que lo está compartiendo. Gracias. Gracias por eso, porque realmente para ustedes es que lo hacemos. Y si usted se suscribe, si usted lo comparte, si usted da un like, si usted se mete a las redes de los muchachos y usted lo sigue, usted consume su contenido, usted está aportando. Así que estamos agradecidos con usted. Entonces, queremos darle, ¿verdad? Esa gracia de que usted lo está compartiendo. Yo sé que mucha gente lo está viendo y yo espero que les guste, que entretenga. Y además de que aprenden, ¿verdad? También se ríen, también gozan. Así que suscríbete, esté pendiente por ahí. Pero la gente, ¿tú sabes qué pasa, Bello? Como que les gusta mucho algo que la gente cree que estamos montando. Y son, ¿verdad? Las peleas de David y Bello. Yo quiero que tú me digas, eso no es montado. Ustedes siempre están en esta vuelta peleando en la tienda. Lo que pasa es que ese tipo es difícil. ¿Él? Sí, lidiar con ese tipo de persona es difícil. No, yo no te amo, yo te odio. Sí, tú me odias. Sí. Ok, pero la gente piensa que ustedes, que estamos montando eso, bro. La gente me ha comentado como que, ah, le está quedando bien el showcito ese. Pero la guerra de ustedes es real. Realmente no los odio, pero es difícil de llevar a este tipo de persona como D.Y. Selecta. Sí. D.Y. Selecta, we. D.Y. Selecta. Tú, we. D.Y. Selecta. Sí. D.Y. Selecta. D.Y. Selecta. No, pero ¿por qué es difícil? ¿Por qué la pelea? Porque es un tipo bien controversial. O sea, es una persona, además de que es súper profesional en su profesión, realmente. Hay que dárselo. Pero es un tipo que no tranza con nadie, es lo que él diga y se acabó. Él tiene su... Pero ustedes se entienden. Ustedes se entienden. Yo trato de entenderlo. Trato. Pero le sacan, le vota a biela a cualquiera, realmente. Pero, ¿cómo es? ¿Le qué? Le vota a biela. Creo que es votar biela. ¿Qué es eso? ¿Crees que lo rompo ahora mismo? Yo no salgo conmigo. Yo tengo unos guantes. 12-11, ahí no me voy a hacer. Milton, ¿qué? Un round de 60 segundos. Un round de 60 segundos. Tú no salgas conmigo. La verdad es que David tiene un poder bien especial. Yo siempre se lo he dicho. Esto de ponerle un bus en un mall, sentarlo a él así y ponerle un cartel así al frente, que diga nada más a que te saco por el techo. Es que tiene una habilidad para eso. Un chojo. Increíble. Es que me sale natural, en verdad. Yo no lo voy a poner. No, lo sabemos. Es natural. No lo tienes que decir. No es forma de ofensa. A veces yo digo comentarios que yo conto. ¿Tú sabes qué, papi? Dime. Tú dale gracias a Dios que tienes un grupo de personas que realmente te quiere. Porque, papi, si no te queremos, al igual que a mí, si nadie me quiere, no están aquí. Hacho, pero yo creo que este está más difícil. ¿Cuál está más difícil de estos dos? En verdad yo lo acepto y me reconozco. No, yo transo con todo el mundo. Milton está loco por reírse. Señores, esto es natural. Esto fluye así al diario. Así que eso es lo que queremos llevar al lente y al programa. Vamos a tocar temas serios también, pero quiero que la gente pueda ver la personalidad de la gente aquí real. La gente que está en este micrófono hoy no está aquí por casualidad. Esta gente tiene muchas cosas que contar. Tiene muchas historias detrás de estar en el piso de venta y un montón de cosas pasando detrás. Y pues, por eso a veces se pone jocoso, se pone cómico, se pone gracioso el programa. Así que usted deje su comentario y déjenos saber qué usted piensa. Señores, el tema de hoy. Estábamos hablando fuera del aire. Muchas veces vemos hablar o escuchamos que el cliente dice, no, me quisieron vender tal carro. Ese no es el carro que yo quiero. Entonces nosotros acá, en el lado de acá, podemos observar muchas veces que no necesariamente el carro correcto, el carro que sabemos que va a ser aprobado, que esta persona va a poder estar aprobada y vamos a poderle entregar este carro. No necesariamente siempre el carro que el cliente o tenía en su mente o pensaba que quería comprar. ¿Quién quiere arrancar aquí? Milton, tira adelante tú. ¿Qué tú dirías? O sea, ¿por qué sucede esto? Lo que pasa es que de una u otra forma, oye, nosotros siempre tenemos en mente, me gustaría este tipo de carro. Este, quiero montarme en una guagua, este es el carro de mi sueño. Y pues todo tiene un proceso como es la orientación y por eso es que nosotros tenemos que tomar ese tiempo con el cliente de sentarnos y verificar, este, sin faltarle el respeto a ninguna cartera. Exacto. Sin faltarle el respeto a ninguna capacidad de pago que pueda tener el cliente, sino verificar, como yo siempre digo a mis clientes, de una u otra forma cuando estamos en la orientación, pues separar lo que nos gustaría de lo que nos conviene en ese momento. Exactamente. A veces es complicado que el cliente quizás viene con una mentalidad de quiero tal guagua. Esto siempre ocurre o mayormente pasa porque todos los casos son diferentes, ¿verdad? Tiene mucho que ver con ese perfil del cliente, ¿verdad? De su crédito, del budget, de todas esas cosas. Por ejemplo, ve, yo te ha tocado un cliente que llega diciendo quiero tal pick up, pero tú sabes que el cliente donde puede comprar va a ser quizás un carro más pequeño. Por eso es el trabajo de nosotros. Ese es el trabajo de nosotros, llevar a la persona al carro correcto. Te voy a explicar por qué. A lo mejor si tú quieres tal guagua, pero a lo mejor vas a tu crédito, tú puedes pagar tal guagua. Acuérdate que el fin de nosotros, discúlpame, el fin de nosotros es vender. El fin de nosotros es vender. Por ende, si yo quisiera venderte la guagua que tú quieres, créeme que te la voy a vender. Pero hay veces que son distintos factores. El banco a veces me da cierta cantidad para probar. Exacto. O porque van muchas cosas de la mano. Está tu crédito, está tu ingreso, plus, en este caso, tu compromiso ya en tu crédito. Son muchas cosas de que, claro, están llegados buscando tal unidad. Pero acuérdate que somos ejecutivos de venta. Nosotros tenemos que llevar a ese cliente al carro correcto. A lo mejor tal carro no te conviene ahora, pero en este momento, este es el que te toca para poder hacer ese crédito. Para que en algún futuro tú puedas cambiar tu unidad también. Claro, y también muchas veces el carro correcto nos referimos a tiene tal precio, tiene tantas millas o cero millas si es un carro nuevo. O sea, es el carro correcto en el sentido de que va a ser el que nosotros estamos casi seguros de que el banco lo va a probar. Y se va a ajustar al presupuesto del cliente. Exactamente. Porque nosotros todos, y me incluyo. Claro. Porque yo soy un ser humano igual que todo el mundo. Yo quisiera tener un carrazo y pagar 500, 400 dólares. Claro. Pero hay que aceptar la realidad. Yo tengo que arroparme hasta donde yo puedo. Si yo puedo, yo busco pagar 100 altidades, pues yo tengo que moverme y buscar una unidad que se ajuste a mí. David, ¿cómo tú puedes ajustar un cliente que quizás viene con una expectativa de un carro X, pero cuando tú trabajas al cliente, al hacer la entrevista, agarras un poco de información, puedes ver que quizás no necesariamente ese carro que la persona tenía en mente es el carro que hoy ella se puede montar o ese caballero, esa dama se puede montar y llevarse esa aprobación. ¿Cómo tú lo trabajas? Es un tema bien, es un tema bien delicado. Siempre que hablo con una persona, prácticamente me siento ahora mismo. El punto es que cuando estamos bien. Perdóname que te interrumpo, pero es que tenía que decirlo. Yo sí, hija, sí. Pues mira, lo que estaba mencionando es, hay que identificar bien importante, cuando la persona va a seleccionar un vehículo, es una necesidad o es un gusto. Esa premisa es bien importante a la hora de la selección del vehículo. Muchas veces nosotros que estamos bien metidos en las redes sociales y toda la cartera de clientes de ahí, ven muchas fotos de carros, por ejemplo, un modelo performance y un modelo que tiene atributos, en cuestión de lujo, ha pasado en diferentes marcas. Por ejemplo, lo que es Hyundai, está el modelo N-Line y está el carro, por darte un ejemplo, el Elantra, es el Premium, el Elantra N-Line y el Elantra N. Son modelos totalmente diferentes. A lo mejor tuviste en la calle un modelo peculiar, con unos gustos de los aros, pero no saben que ese carro es turbo, es performance. Por eso siempre, siempre, y yo creo que este es un point channel que utilizo, dame la cortesía de poderte orientar en el concesionario, conocer unidad, haz una prueba de manejo y vas a identificar de que ese carro que tú estás buscando, simplemente lo viste bien bonito en la carretera, lo viste en la foto, pero no sabes que ese modelo tiene seis modelos peculiarmente, y no sabes cuál realmente cumple tu necesidad, y obviamente hay presupuestos que tienes en mente. Y para finalizar en eso, cliente que me escucha, que me dice, quiero este carro en estos momentos, pero tu presupuesto en ese momento, tu ingreso, tu crédito, no te debes sentir mal cuando vas a coger esa unidad. Yo te digo que tienes un proceso de dos años y vas a tener un trading, y de seguro puedes tener un pago similar con la unidad que realmente tú estabas buscando y no cualificabas en ese momento. Exacto. Siéntate bien, pues vas a estar cambiando carro dos años cada dos años. Oye, tienes un punto válido. Casi siempre esto pasa mucho cuando la persona tiene quizás el crédito un poco lastimado. Moroso. ¿Verdad? Pero no necesariamente, ¿verdad? Porque alguien puede llegar, Nilton, con un buen crédito, pero no necesariamente ese carro que la persona tiene en su mente, que quiere comprar y que puede comprar, no necesariamente es el carro correcto, aunque la persona tenga buen crédito. ¿Cierto o falso? Sí, no, yo creo que lo hablamos también en el... Off the record. Sí, porque como hemos dicho, la persona puede tener 800 plus de empírica, pero hay un montón de renglones que se analizan para ver si es el carro, porque siempre vamos a decir lo mismo, porque es la realidad. O sea, el banco nunca, 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 nunca va a dejar que tú te embargues y que tengas más deuda de lo que tú te ganas, porque al igual que todo, el banco va a aprobar lo que... El porciento que tú te mereces en base es a tu... A tu income, a lo que tú tengas... A la capacidad de pago. A la capacidad de pago. Si el banco ve otra cosa, de una u otra forma, el banco quiere asegurarse de que tú vas a tener para pagar el compromiso que tú hiciste y a la misma vez te va a proteger de que tú... El link es una institución financiera, va a proteger tu bolsillo, que tú no vayas a embargarte más de lo que tú puedes. Correcto, correcto. Y exacto, y eso son cosas básicas que uno tiene que conocer rápido del cliente, pero también si nos ponemos en los zapatos del cliente. Yo soy el cliente y digo, ah, pero es que yo no quiero pagar un carro que a mí no me encante. O sea, yo voy a estar pagando un carro que a mí no me gusta. Ahí es que estamos con la información. Ok. Porque nosotros hacemos esto todos los días, pero yo no le puedo decir a mi cliente, esto no te conviene, esto es lo que te conviene ahora mismo, este es el carro que tú deberías de tener. Ya cuando estamos en eso, de que hay una selección del cliente que viene con una mentalidad, de que ese es el carro que yo quiero, pues entonces tienes que explicarle el proceso completo. Tienes que explicarle cómo funciona el crédito, tienes que explicarle cómo el banco tiene la mentalidad, porque no es que el dealer no te quiera probar ese carro, o no es que yo como consultor no quiero buscar la forma de que tú puedas conseguir el carro que tú quieres, sino que como hacemos esto todos los días, yo quiero que me brinda la cortesía, ¿verdad? del ponso del que me copio de David, que me brinda la cortesía de poder verificar cuáles son las opciones, darte las opciones necesarias y explicarte el por qué, porque si, ah, es que yo no voy a pagar algo que a mí no me guste, no es que no vayas a pagar algo que a ti no te guste, es que estás pagando algo en este momento para que en un futuro puedas tener lo que tú quieres, porque sin que dejes el primer paso, no vas a poder lograr lo que en realidad tú quieres obtener. Correcto. Muchas veces también esto pasa cuando el cliente a veces no conoce su perfil, no ha estudiado su crédito, no está pendiente, pero hay veces que tenemos clientes que sí conocen su perfil, que sí hicieron su budget, y llegan con una expectativa y no necesariamente ese es el negocio correcto. A veces la persona piensa que por su banco o su cooperativa puede tener un mejor negocio y muchas veces nosotros mismos en banca local podemos mejorar el negocio. Eso no significa que porque tenga crédito bueno, también ocurre con la gente crédito bueno, ocurre con el crédito malo, pero también es, bueno, y no es malo, crédito afectado, pero también es a veces algo de mentalidad, ¿verdad? Como que la gente llega con algo en la mente y no necesariamente es lo correcto. A veces la gente ni siquiera sabe en qué color de carro se va a montar, pero allí en el dealer es que decide o, ah, pues la vi en roja ahí afuera parqueada y la quiero en roja, pero no necesariamente el cliente sabe lo que quiere. Muchas veces el cliente no sabe lo que quiere. ¿Qué hacemos cuando el cliente no sabe ni siquiera lo que quiere? El proceso. O él cree lo que él sabe. El proceso. El proceso habla por sí solo. Acuérdate que claro está, a nosotros no nos ven de una manera distinta, pero realmente somos los que hacemos el trabajo todos los días. So, por ende, mi deber es llevar al cliente al vehículo que está buscando. Pues, ¿por qué? Pues a lo mejor quiere un carro tope de línea, pero no cualifica. So, por ende, tengo que analizar, tengo que investigar. O sea, claro está lo dijeron, pero, van el proceso, ¿no? realmente. Lo dijiste bien. Sí, sí. ¿Qué es que hay que investigar, analizar? ¿Qué es que hay que investigar? Hay que investigar primero y después analizar. Lo dijiste bien, lo dijiste bien. Sí, no, bueno, somos vendedores por si acaso. Oye, te escucho ahí de verdad. David siempre aprovecha para hacer bullying. No, 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 yo no soy perfecto. Yo soy ser humano como todo el mundo. Lo dijiste bien. Ahora mismo, ese es el deber de nosotros. A lo mejor, vuelvo y repito, tú no quieres esa unidad. Pero en este momento, porque son distintos factores, y disculpa la pregunta, disculpa que lo dije otra vez. No te preocupes. So, tú tienes que llevar a ese cliente. So, hay veces que sí cualifica, pero hay veces que no cualifica. Por ende, yo tengo desde el arranque que él ya me está indicando lo que está buscando y ahí yo tengo que analizar. Estas son mis opciones. Porque a lo mejor si te aprueban la guagua que quieres, pero no la quieres pagar. Porque para efectos de, sobrepasa tu presupuesto. Pues por ende, tenemos que bajarlo. Aunque no queramos. Son muchos factores, porque también, el pronto habla por si solo también. Es que eso, exacto. Pero también dijiste algo bien importante que a veces es que la persona ni siquiera ha visto el carro y no conoce, desconoce totalmente un montón de cosas que el carro tiene que le aumentan el valor que tú dices, contra, no sabía que esto era así, no sabía que esto funcionaba así. Y eso cambia completamente el negocio. Y la realidad es que eso de cambiar las plataformas digitales, todas las personas, en lo que están mencionando, las personas se educan o creen que tienen conocimiento correcto porque el vecino compró, porque en Facebook yo vi esto, vi este pago, estas promociones, obviamente, son cosas de publicidad, lo cual tienes que leer siempre las publicaciones. Esas publicaciones quizás tienen unas letras pequeñas, lo último de todo lo bonito que viste, ciertas restricciones aplican. Esto a lo mejor puede que cambie un poco el tema, también ha pasado y es un tema de colaboración bien importante. De esos créditos así que han mencionado, el crédito moroso, mucha gente piensa, no, yo tengo el crédito moroso en un tiempo dado, pero, sin embargo, se están dejando de llevar por una institución o una aplicación que es totalmente gratis y que nunca te va a dar el crédito correcto. He recibido clientes en el Marketplace, no, no, hermano, yo tengo el crédito moroso, cuando llega a mi concesionario, él ni sabe que tiene 700 de Empirica, porque eso que tuvo en el pasado fue años y llega un tiempo en que obviamente tuvieron tarjetas de crédito, préstamo, siguen trayendo colaboración una mejor y crear un crédito robusto, nunca te dejes llevar por una aplicación, siempre te da la oportunidad de primero conocer el producto, la necesidad que estás buscando en este caso que es el vehículo, este, y pasa el concesionario siempre a orientar a orientar a llenar esa curiosidad que tienen los vehículos. bien importante, pasa al concesionario siempre, eso es cierto. Pero quiero aportar algo rapidito, les he hablado mucho, hay personas que llegan al concesionario y dicen, ah, yo fui allá y no me monto, el deber mío es montar a toda persona que llegue ahí, yo quisiera montarla a los 10 que toque o a los 25 que toque es montarlo, pero, acuérdate pues, si tienes algún pasado, todo es un proceso, estoy dispuesto a ayudar a cualquier tipo de persona, claro que sí, pero, tienes que reconocer que hay factores que puedes, pero yo que te tengo siempre de cerca y siempre veo lo que estás haciendo, la realidad, el eslogan tuyo, de seguro, ya escuchaste de ahí bien y él no se imagina lo que voy a decir, montate con el vello, eso que tú dijiste que hay personas, no, que tienen crédito y no se montaron, pero he visto más de tu parte, sentir, recibir ese cliente en tu escritorio, chicos, yo fui para que el dealer y no me aprobaron, pero tú hiciste tu trabajo, tu audiencia de ingresos y he visto más sí, más aprobaciones en esos créditos que tú no recibes en otro lugar y te dan la oportunidad en la manera que tú desarrollas el negocio y presentas la audiencia de ingresos, he visto muchos clientes satisfechos con lo que tú haces y le consigues esa aprobación y es lo más emotivo del trabajo de nosotros, mucha gente, realmente es lo ideal de nosotros, eso es lo ideal, ayudar, conocer personas y cumplir esa necesidad que están buscando en el método de transporte para poder trabajar, llevar el pan de día a su hogar y a la escuela con los hijos y ver prosperar es la realidad. No, en serio, los vendedores que dicen la verdad que son transparentes también, el vendedor que te dice la realidad y te muestra el panorama real y te dice, dama, caballero, esto aquí no es real y esto acá necesitamos esta perspectiva para poder darle un número o pago o lo que sea y a veces pagamos los platos rotos porque hay mucha publicidad y muchos vendedores que prometen cosas y a veces le tiran unos ganchos a los clientes y los clientes piensan que es cierto y la ponen difícil y a veces nosotros somos los que nos vamos con el personaje de que somos malos. Muchas veces el cliente que ya viene con la perspectiva de que el vendedor es embustero y me engaña, venimos nosotros a pagar los platos rotos cuando recibimos ese cliente y venimos con toda la verdad y le ponemos los libros al frente y los papeles al frente y le orientamos al cliente con la realidad. El arte de esto como tal porque como dijo Bello ahora de que no todo el mundo cualifica la realidad del caso es que nosotros vivimos una cultura siempre que nosotros queremos hacerlo todo por nuestro mérito y no queremos recibir la ayuda de nadie y en cuestión a este tipo de negocio son de las pocas negociaciones que si te permiten tener algún tipo de ayuda como lo que es un codudor que hay muchas veces que uno no que las personas no saben que si puede puede utilizar ese tipo de ayuda para tener un mejor negocio porque la otra persona tiene una mejor experiencia de crédito y puede verdad ser tu ser la persona que te va a ayudar a conseguir ese carro que tu querías hay un montón de cosas que hay que hacer porque hay un proceso donde hay un análisis completo por eso es que dije por eso es que te dije Bello que lo que dijiste estuvo súper bien porque hay una investigación una investigación cuando decimos investigación mi gente estamos hablando de recopilar toda la información que nosotros necesitamos para ver cual vía es la más correcta para buscar el negocio más justo y que se ajuste el presupuesto que tu tengas y por eso es que lo dijiste súper bien porque viene el nosotros hablar verificar porque no es nada más llegar yo quiero ese carro quiero pagar tanto y eso es lo que hay no no funciona de esa forma porque la mayoría de los casos pues mira no tengo pronto pero quiero ese carro y no tengo codudor pero quiero ese carro este no no tengo la capacidad de pago completa pero yo quiero ver como tu puedes trabajar para conseguirme esto si lo puedo conseguir un poco más adelante esto es lo que toca en estos momentos porque aunque nadie lo quiera escuchar esa es la diferencia del consultor que te va a decir la verdad todo el tiempo esta es la vía y si de una u otra forma quieres un negocio que sea real pues este es el camino que podemos tomar pero este como todo este al ser humano siempre se le ha hecho bien difícil recibir la verdad de frente antes de que recibir algo que es como como los sueños que se están vendiendo por ahí que no son reales pero es mucho más es mucho más más factible y mucho más dulce para el oído de nosotros llegar a donde nos están prometiendo algo que todavía no nos han dicho cuál es el plan para llegar a ese algo que nos están prometiendo ahí está dímelo Billo y respeto el trabajo de todos los colegas de la industria cada cual tiene su manera pero hay veces que pues llegan clientes al igual que se me han ido clientes molestos conmigo exactamente llegan a otro concesionario molesto pues porque algo soy ser humano todo el mundo falla es una realidad a lo mejor algo no hice pero verdad respetando a todos los colegas o sea todos tienen su manera de trabajar nadie lo hace mal todos lo hacen excelentemente bien porque es una realidad porque hay veces que dicen no pues me mintieron o no me mintieron pero el factor de todo es estamos trabajando cuando tú cuando tú tienes una forma y tú lo haces y tú lo haces muy bien y trabajas transparente cuando tú tienes la forma transparente de trabajar ya sea el proceso de cualquier otra persona yo por lo menos cuando estoy haciendo los comentarios que hago estoy hablando de la manera mía de trabajar ya cualquiera ya cualquiera que se sienta no identificado con el proceso de una u otra forma pues lamentablemente pues la forma de trabajar se respeta de todo el mundo ahora donde más respeto hay que demostrar es el respeto al cliente en cuestión ese es el más que me importa a mí el más que me interesa que sepa que yo voy a ser transparente completamente es el cliente ya todos los colegas tienen todas sus formas de trabajar los tiempos van pasando el proceso sigue evolucionando yo lo que estoy pendiente es que el cliente mío sepa que yo le voy a hablar transparente y precisamente de eso se trata esto el negocio está cambiando y el negocio nos está cambiando en la cara así que tenemos que cambiar nosotros también y nosotros también tenemos que adaptarnos y tenemos que usar todas las herramientas que estén disponibles todo lo que esté a nuestro alcance tenemos que usarlo y darle durísimo como dicen por ahí y darle la madre papi también esa cara de banque no te estoy oyendo estoy dando la oportunidad y de hecho Milton tiene un un argumento no te rías no pones en serio Milton siempre dice al fin al cabo que le estás hablando estás agarrando señal de que le hablo que le estás hablando chicos el proceso de dándote credibilidad en lo que tú estás diciendo en lo que tú estás diciendo en lo que tú estás diciendo anyway Milton siempre tú dices obviamente Milton todo el mundo sabe él viene es un militar él siempre habla con integridad y siempre habla bien claro a la hora de presentarle el negocio y Milton que es lo que tú dices siempre al principio es como que yo prefiero siempre ir con la verdad al principio por fin al cabo a lo último la gente siempre que le dicen esas falsas mentiras sabe la verdad algo así que tú me dices siempre la verdad va a salir a reducir aunque de alguna u otra forma lo que yo no puedo ver es que en la realidad yo me siento yo no me hiciera malo para que estar loco que oye yo te voy a la cara lo que está pasando aquí que tú siempre estás buscando la oportunidad que yo flaquee de un disparador por poner una pausa esos últimos 10 segundos así eso va que eso va cortado así no se puede bregar pero la vida es lo que tú dices que bello que yo siempre busco una oportunidad donde yo hable para el rap no porque no quiero que la gente diga que yo siempre estoy bulleándote no papi tranquilo el bullying tú lo sufrías en la escuela oye bello yo sé que es amor tú sufrías de bullying y ya no quién sufría bullying tú en la escuela sufrías de bullying en la escuela y ahora la quieres montar y te crees cool por hacer sentir miedo a la persona a partir que tú quieras sentir y quieres coger bullying te voy a pero lo van a matar no pero mira mi cumpleaños ya mismo así que vamos a estar tratándolo con amor oye este último podcast con 28 fucking años ¿28? sí para escobrarlo me estoy bien mal estoy bien mal es que los castigos la vida ha dado duro la vida ha dado duro no la paz es que los castigos los castigos de la vida ponchame 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 a David ponchame a David te ha dado durísimo la ruta 6-6 va en crecimiento cabrón los castigos de David eran en el sereno era siéntate ahí en el sereno ay que madre ay que hermoso señores este vamos despidiéndonos buen programa el de hoy siempre la pasamos bien siempre disfrutamos y aprendemos este esto es terapia esto es terapia terapéutico para nosotros trabajamos ustedes saben como un vendedor trabaja hay mucha hora no tiene hora de salida y como quiera sacamos el tiempo para hacer este contenido que es para ustedes pero también es para nosotros porque de verdad que es una terapia mientras ustedes se lo gozan se lo vacilan aprenden escuchan nosotros también nos liberamos de un montón de estrés y también aprendemos también aprendemos señores necesito que se despidan que le digan a esa gente algo antes de irse y que le digan sus redes sociales bello rapidito personas ya que tocamos el tema personas que salió disgustar algún concesionario por X razón saben que me pueden contactar al 787-564-7805 aquí lo ideal es que tú salgas complacido en la unidad que tú quieres y que busques el mejor negocio a lo mejor pasaste una mala experiencia pero no todas las personas son las mismas yo por lo menos me encargo de que mi cliente que yo he atendido salga satisfecho las cositas me pueden llamar y mis redes sociales instagram christianrod y por lo menos bello salespr quédate ahí quédate ahí un momento para pancharte la pauta págata eso es para el youtube nada más porque viste para las redes sociales siempre me brinca picar los clips no va no dale vacilando caerle brilla a todo el mundazo mira quien está preparando para su pauta gallo oye bello no te voy a faltar el respeto como tú me lo faltas yo nunca te faltaba el respeto quien es el market hello ponchalo ponchalo es mentira porque este cagón no hable mierda dale mira eso va a cortar mira de verdad milton eso va a cortar la picota te lo juro que yo vivo yo quiero ser bien motivador y yo me escucho tú sabes que yo siempre tengo de las canciones el no es que no lo estás diciendo todo el mundo no la parte no la parte no la parte no la parte no sé solo lo que somos los locos no sé si no sabemos lo que estamos haciendo es un delpe suerte oye eso va a cortar para finalizar la disciplina oye ahora por lo serio porque a lo mejor David vas a volver a tirarle de front scratch ok David algo que tengas que decir a la gente aquí es tu cámara por favor despídete dile tu gente a las redes oye llama D-Y sabes que estamos aquí Hyundai de escorial y ya eso va a tomar cortazo para darle pato ha hecho vámonos para el cabrón ha hecho vámonos cabrón oye búscame las redes llama D-Y 787 220 6173 D-Y C-O-S-P-R Instagram David D-Y P-R en Instagram fanpage D-Y C-O-S en verdad los amo ustedes están están a fuego están a su noche vamos a ti también David este Milton un mensaje a toda esta gente mira hablarle a esta cámara que está aquí Milton dime cuéntame un mensaje tus redes sociales algo que quieras decir una promoción donde vas a estar este fin de semana cantando tenemos que hacer hay un contenido pendiente por ahí que va a ser como que más informal vamos a ir con las cámaras vamos a pasear por Puerto Rico vamos a ir a lugares divertidos y usted va a ver otras facetas de estos personajes usted no ha visto ni la mitad o sea cuando la cebolla usted la va pelando que sigue saliendo capas y capas y capas esto es medio pocillo este pero poco a poco Milton 787 955 2007 pregunta por Milton la consultoría totalmente gratis solo comunícate estamos a toda disposición de darte toda la información que necesitas para hacer la selección correcta de tu próximo vehículo Milton después de que empezó el podcast dime la verdad SDM te explotamos o sea está llegando cliente está llegando cliente que bueno de verdad que sí estamos bien orgullosos de eso eso es el corte más grande que hay en todo esto lo hice para joder y dejé la pausa mira nos vemos que falta nada está de todo señores gracias por compartir con nosotros este ratito ustedes también están gozando nosotros también esto es terapia los muchachos del dealer deje su comentario comente escriba si tiene una idea del nombre le pusimos los muchachos del dealer porque somos los muchachos del dealer estábamos reunidos hablando y lo llevamos a las cámaras y al sonido y a grabarlo para ustedes espero que se entretengan que aprendan y que disfruten de este proyecto los muchachos del dealer síganlos a cada uno en sus redes cada uno tiene un estilo de vida bien diferente cada uno tiene un montón de cosas que mostrarle a usted fuera de de lo que es estar en el dealer de lo que es estar en el podcast y eso es lo que queremos llevarle a usted qué pasa acá atrás para que usted sepa qué es lo que está ocurriendo no somos extraterrestres no somos unos embusteros eso no es real somos gente igual digna respetuosa y somos vendedores serios y siempre vamos a ir con la verdad vamos a orientarle y vamos a pasarla bien la cosa le llegaste tú vas para el que no ganas Milton de León lo tapaste yo la tiro a lo último porque eso es para YouTube nada más ¿me entiendes? porque si la tiro después la picamos para los clips se ve tú sabes no puedo dar todos los códigos pégate ahí esa es tu línea uy eso bello háblame de eso me pueden buscar en Instagram bello gluten bello qué bello gluten cluten what? bello gluten que yo no soy mi lengua yo no voy con esa vaina ah clothing bello gluten bello gluten bello gluten gluten free gluten free gluten free gluten free no sugar added no sugar no sugar ya lo yo ya lo yo